Bueno, el reconocimiento a mucho trabajo y a muchas horas de sueño. Ahora mismo en casi todos los procedimientos judiciales se están presentando pruebas informáticas y muchas veces no se presentan como deben presentarse según la jurisprudencia, que son autentificadas por un perito informático. Entonces el perito informático es un profesional colegiado que tiene que intervenir en el proceso y o bien autentificar la prueba o bien rebatir la prueba no autentificada. Es una costumbre ya, llevo ya muchos años con tantos abogados y siempre a cualquier sitio al que voy soy el único que no es abogado.